Hola, ¿cuál es tu nombre? Mónica Quiroz ¿Mónica qué te trae por acá? Un cumpleaños ¿De quién? Mío ¿Hoy? No, hace dos días Eso, feliz cumpleaños, ¿cómo te sientes? Bien, muy nerviosa ¿Pero entusiasmada o qué? Pues claro, obviamente Muy bien, ¿con quién viniste? ¿Viste un amigo o no? Con mi novio ¿Pero eso fue idea de él o tuya? De él, fue una sorpresa Uy, qué bien, bueno Mónica, chócala Vámonos al avión, Mónica ¿Cuándo aterrizamos nos cuente ¿Le dice a tu amigo aquí cómo te fue? ¿Listo? ¿Listo, Mónica? Bueno, ahora sí, vamos Sí, sí Sí Venga Venga ¿Qué hay con el avión? 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 No, 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 no volando Mónica no, no fuimos bueno queridos pasajeros de Aerolínea Cielo les presento a Mónica una de las pasajeras más importantes de este vuelo les tenemos una sorpresa y dice así Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you ¡Bravo! ¡Soludos amigos! ¡Listo! Sigo la hora de la verdad ¡Listo! 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 por favor ah el amor no puedes 10 minutos atrás llegaron No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay no, que cosa de locos. Muy chévere, ¿no? Ya te puedes levantar. Ya. Parate completo. Muy bien. Cuidado, acá te enredas. Ayúdame, por favor. Eso, Fónica. Gracias. Genial. Lo hizo. Ya, quédate aquí conmigo, no te vayas. Genial, estupendo. ¿Te gustó? Estoy temblando todavía. Eso, bienvenida al cielo. Gracias.